La fonética, quien el único en el vino, ser producer no es mundanos, es pantoja Y yo por ti, hice lo que no hiciste por mi, yo nunca me fui y tu de mi si Déjame decir que nunca mentí, cuando te dije que te quería aquí Hice de todo para quedarme con tu amor, y al final no me quedo Dime por favor donde quedó aquella voz, con la que me enamoro Hoy tu te das de mi, y yo lo quiero, te necesito aquí, sin ti no puedo Tengo que adjudicir, me estoy muriendo, desde que te perdí ya no estoy sonriendo Es raro ver como las cosas cambian, antes todo daba, si hoy ya no me amas Se apago tu llama, todo amor se acaba y lo que más me mata no estar en tu cama Dirás, que tal vez las cosas ya no se dan igual, que conmigo no estás bien Y que ahora la pasas muy mal, todo amor se termina Que me amas es mentira, ya no soy lo que necesitas, no soy el hombre de tu vida Ni todo el amor, ni toda la pasión, cambia la opinión de lo que sientes hoy Todo se borró como en el pizarrón, por eso me voy, hoy te digo adiós Hice de todo para quedarme con tu amor, y al final no me quedo Dime por favor donde quedó aquella voz, con la que me enamoro Hoy tu te das de mi, y yo lo quiero, te necesito aquí, sin ti no puedo Tengo que adjudicir, me estoy muriendo, desde que te perdí ya no estoy sonriendo La herida sirve aferrarme más a ti, luchar más por ti, pelear más por ti Buscarte más a ti, extrañarte más a ti, no olvidarme de ti y esperarte aquí Si ya no quieres lo entiendo, olvidarte es lo que yo quiero Sigue y firme tu recuerdo, créeme que no lo supero Ocupo el amor de tu corazón, y todo el calor que sendía la pasión Quiero ser el mejor que a tu vida llegó, por eso me duele que digas adiós Ya no sonrío, jugo de tu abrigo y todas esas cosas que hacen sentir lindo Créeme, necesito todos tus besitos, todo es muy bonito, si estás tú conmigo Hice lo que no hiciste por mí, yo nunca me fui y tú de mí sí Déjame decir que nunca mentí, cuando te dije que te quería aquí Hice de todo para quedarme con tu amor, y al final no me quedo Dime por favor donde quedó aquella voz, con la que me enamoro Hoy tú te vas de mí, y yo no quiero, te necesito aquí, sin ti no puedo Tengo que admitir, me estoy muriendo, desde que te perdí ya no estoy sonriendo